Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este programa especial. Hemos invitado a los cuatro principales candidatos, precandidatos de los partidos mayoritarios que van a tener sus primarias el próximo domingo día 6. Hasta ahora no hemos recibido respuesta del doctor Leonel Fernández. El señor Gonzalo Castillo, licenciado Gonzalo Castillo, se excusó, dijo que estaba ocupado. Y pues tenemos a don Hipólito Mejía y a Luisa Binader en dos días consecutivos. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente al expresidente don Hipólito Mejía. Gracias por el don. Aprovechar el tiempo después de darle la bienvenida al expresidente y precandidato presidencial del PRM, Hipólito Mejía. Vamos a, como diría él, fuego a la lata de una vez. Uno de los temas pendientes que tiene la sociedad dominicana es la reforma institucional y de manera específica recuperar la independencia de la justicia en sus dos partes, en la judicatura y en el ministerio público. ¿Qué propuesta tiene para lograr este propósito? Cada vez que yo, cuando era presidente, yo decía, no podemos hacer alguna modificación de esa ley. Dice, no, eso está. Entonces yo diría en esa época, y digo ahora, que aquí hay bastantes leyes. El problema es que no se cumplen las leyes. El problema es que la interpretación política o la injerencia política castra las posibilidades de que real, efectivamente, hay una justicia sana, pulcra y transparente. Yo debo decir con toda franqueza y con toda responsabilidad que nunca incursioné obstruyendo ninguno de los dos poderes. En la parte de los fiscales, quizás no fue tan puro, porque hubo interferencia política. Pero, el presidente de la Suprema Corte ha dicho en reiteradas ocasiones que yo nunca en la vida interferí en su administración, que fue la única mía, en decisiones que pudieran perjudicar el libre ejercicio de las libertades y de la política. En ese caso estoy libre. En el caso de los fiscales, no estoy exento de eso, porque había muchos funcionarios del partido y del gobierno que estoy convencido que hacían, y después que yo salí comprobé que hacían muchas travesuras. Así que, tampoco estoy exento. Ahora bien, yo fui víctima, desgraciadamente, de ese irrespeto a la justicia. Yo duré cinco años y siete meses asistiendo, de acuerdo a la actitud de la ganaria de esos jueces de la Suprema, sentado en un banco que casualmente era bastante duro, sentarse en ellos, cinco años para yo librarme de las acusaciones que me hicieron de Chavo. Entonces yo viví en carne propia. Y yo le prometo a usted, y le prometo al pueblo dominicano, que bajo ninguna circunstancia voy a permitir, no patrocinar, voy a permitir, si yo soy presidente, que nadie violente sus sagrados principios, en los dos órdenes. Y modificar lo que sea necesario para que los fiscales sean absolutamente elegidos por la voluntad de la gente, con la participación de la gente. No necesariamente de las autoridades, porque las autoridades van a ser la misma réplica, pero sí consensuar con la sociedad civil de que quién es la gente que debe representar esta sociedad en ese importante sector, un importante poder del Estado. Bueno, uno de los reclamos que viene haciendo la sociedad dominicana en materia de institucionalidad es la de independizar el ministerio público del poder ejecutivo, lograr un ministerio público independiente. Y para esto sí habría que modificar la constitución de la república. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso? No, 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 sin lugar a dudas. Yo estoy convencido que había que modificarlo. Hay que hacerlo obligatoriamente. Pero lo importante es el concepto y el compromiso de que vayamos al seno de la sociedad. Debo decir con toda franqueza que en cada una de las provincias y municipios del país hay abogados que han demostrado honradez, seriedad y capacidad. Y que están todos con las expectativas de que eso se logre. Ex presidente, uno de los temas en los que ha fallado la justicia precisamente es en el tema de lucha y combate a la corrupción. Se habla de este país y de un sistema judicial que propicia la impunidad. Recientemente salió barómetro de la corrupción de transparencia internacional que coloca a la República Dominicana como uno de los países con mayores niveles de corrupción. ¿Qué se propone usted hacer en un gobierno de Hipólito Mejía para enfrentar el flagelo de la corrupción y para que desaparezca la impunidad en la República Dominicana? Mira, debo decirte que este es un caso grave y que no es tan fácil. Yo diría, y yo tuve campañas hablando, yo le puse corruptela para cambiar un poco el término. Yo fui víctima en el año 2002 y fuimos víctimas antes cuando estábamos en el PRD. Pero un problema de esta sociedad, mientras aquí no haya un régimen de consecuencias que sea absolutamente independiente, firme y que castigue con la severidad que todo el mundo está aspirando, estaremos predicando en, yo diría, en un terreno infértil. Segundo, yo pensaba que la corruptela era en la República Dominicana. Después que yo trabajé en una compañía internacional, vi que era en todas partes, pero más en los países surdesarrollados, fundamentalmente en los países de América del Sur, América Central y del Caribe. Y en este país en particular, en los últimos años, ese análisis que yo no sé, ni he participado, pero definitivamente es el calificativo que se ha hecho. Yo estoy absolutamente convencido. Yo he vivido, viví procesos que no lo quiero decir aquí. Porque ni en campaña tampoco, porque sería yo replicar algo que yo he estado diciendo durante muchos años. pero te aseguro como resultado de esa desgracia nacional es la gran pobreza que existe en la República Dominicana. Yo he dicho que la pobreza, el robo, la corruptera, es el responsable de la miseria que hay mucho en nuestros pueblos y fundamentalmente en las provincias más pobres. Yo estuve hace 15 días en Asua, fue lo que yo trabajé muchos años y me tocó hacer un pequeño discurso de la problemática. Yo creía que con la medida que se habían tomado en el valle de Asua, que se habían repartido las tierras con mucha equidad, el problema de la miseria había disminuido y me encontré con la triste realidad que Asua es la promesa número 25 de la 32. Y yo creía que había habido un gran paso en el orden de salir de la miseria. La corruptera ha castrado las posibilidades de que este país llegue con equidad a los sectores más necesitados de la vida nacional. Bueno, las reformas institucionales y la independencia no solamente de la justicia y el ministerio público, también está la Cámara de Cuentas y otros organismos del Estado. El tribunal es superior electoral, junta central electoral. Todo eso configura un aparato que se ha modificado o manipulado en los últimos años para mantener un dominio político sobre la sociedad. ¿Cómo podemos desatar todo eso? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con la Cámara de Cuentas? El Consejo Nacional de la Magistratura, que incluso se metió al Procurador General para que el presidente que lo nombra tuviera dos votos, que si tiene que utilizar el voto de desempate serían tres al presidente mismo. Esa es una violación imperdonable. Pero te voy a decir lo siguiente, muchas de estas cosas con ley y sin ley dependen del recurso humano. Yo te diría un ejemplo claro, Federico Lalán y José fue controlador de la República. Yo dije así unos días, ¿quién es responsable de que mucha gente no estuviera suelta? Porque los controles que se establecieron ahí rigurosos demostró que se podía lograr hasta sin ley. Ahora, el recurso humano es determinante. Yo hablaba en días pasados de los poderes, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero yo le agregaba dos nuevos poderes. El poder de control, de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas y el poder municipal, que ya es y debe ser una realidad. El poder municipal, si lo dejamos a la intemperie, yo te voy a decir lo siguiente, sería catastrófico para la población dominicana. Pero tiene que haber un poder municipal que tenga el control absoluto de toda su estructura gerencial y direccional. Eso es un problema que hay que enfrentarlo con serias si es que queremos tener países. Pero no se cumple la ley que establece 10% de los recursos internos para los adyuntos. 2.3% se está haciendo. Bueno, pero lo que pasa es que hay gente que no entiende la descentralización administrativa. ¿Tú crees que es posible que un alcalde de Elías Piña, de un municipio de Elías Piña, tenga que venir aquí a Obras Públicas para que mande un gredar a arreglar un camino vecinal? Pudiendo hacerlo los alcaldes. Nosotros logramos en mi gestión donándole maquinaria agrícola a la zona fronteriza y en muchos municipios para obviar eso, para disminuir esos problemas. Pero tiene que haber presupuesto como hay en Asia y como hay en Europa, que los ayuntamientos ya están participando en el proceso de educación de un país. Eso se llama descentralización administrativa y sacar las decisiones de la politiquería del Palacio Nacional. Bueno, después de esta primera ronda de preguntas vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para seguir conversando con el precandidato presidencial del PRM y expresidente Hipólito Mejía. Bueno, continuamos con este programa especial la propuesta de los candidatos en esta ocasión con el precandidato del PRM Hipólito Mejía. y dejábamos varios temas que abordamos y uno de ellos sin dudas importantes es el tema de la seguridad ciudadana. Las encuestas en el país, los distintos estudios que se han hecho ponen en evidencia que la ciudadanía entiende como el principal problema de nuestro país, el problema de la inseguridad, el tema del crecimiento de la delincuencia y de los robos. a pesar de estadísticas oficiales que hablan de que la tasa de homicidio bajó, pero la delincuencia, los robos están ahí presentes. ¿Cuál es su opinión sobre la situación que vive el país en materia de seguridad ciudadana y qué piensa Hipólito Mejía hacer para enfrentar este problema? Mire, es el problema que las encuestas serias y las que no son serias dicen que es el principal problema del país. Yo he visto muchas veces que empleados de ustedes, de diferentes empresas, han sido violentados sus derechos en muchos lugares del país. Y yo que después de 7 u 8 años que nos daba recorrido por el país, he encontrado que el pánico es a nivel nacional. Naturalmente, allá, allá, lejos, no llegan con la velocidad que pasa aquí. Pero es un problema grave. en que nos asusta a todos. Es un tema muy peligroso porque uno no puede llevarse de lo que el sentimiento le pide de que a uno sinvergüenza se le dé justo merecido porque eso nadie lo entiende. Pero después de que yo fui a China, yo hasta me curé porque yo tuve la oportunidad de conocer un jefote. Un jefote que cuando le dijo a Peña Gómez que Peña le cuestionó Tiamén, no sé si usted sabe aquella vez que la Revolución Cultural, él le dijo no, por aquí actuamos inmediatamente y le aplicamos la ley de la mandaria y Peña abrió los ojos y le dice Peña, ¿qué significa? Seguro que aquí es mucho lo que aplicamos ahí terminamos con ello. Peña le dio pánico y le dice ¿cómo? Dice así porque la democracia de nosotros no es la occidental, es la democracia de ellos. No es que copiemos de eso, pero definitivamente aquí hay bandoleros que son reincidentes en este tipo de cosas, en el orden coercitivo, en el orden de la oportunidad de que tienen derecho a unos sectores. y yo decía anteriormente que la corruptela culpable de la miseria, hay sectores, hay gente que son robagallines y roba plátanos en los campos y roba pollos, que es por un problema social, real y efectivamente. Naturalmente yo pienso también que tiene que ver mucho con la familia, aquí la familia dominicana desgraciadamente se ha digregado, la familia dominicana va en franco deterioro, que también esto es parte de la decomposición. Los ninis no dejan de ser parte de este malestar, pero definitivamente no hay otra alternativa que aplicar la ley con rigurosidad. Y yo no quisiera hablar de muertes, pero en el último viaje que di a China yo tuve la suerte de conocer a algunos funcionarios. Al cabo de un mes veo que uno de esos que yo conocí lo condenaron, lo condenaron a muerte. Yo llamé al contacto, le dije, ¿y qué pasó? Dice, bueno, le encontraron una cuentecita a uno de 8 millones y otro de 42 millones en Hong Kong y el gobierno le aplicó la ley de muerte. Otros le aplicaron cadena perpetua a un íntimo amigo del presidente. Cadena perpetua. Es duro, es duro y en adición a eso me dijo el chino, aquí todavía tenemos 20% de corrupción. Hemos disminuido de 60% a 20%, pero con las aplicaciones democráticas y otras coercitivas ha ido disminuyendo significativamente el país. Entonces, eso quiere decir que en China aplican la mano dura diferente aquí porque aquí la mano dura no le llega a los grandes nunca. Sí, señor. Ni a los que quiebran bancos. A mí me lo recomendaron. Ni a los que se roban 27 mil millones. A mí me lo recomendaron varias veces. No te metes en eso que te vas a joder. Bueno, pero aquí hay una situación particularmente grave. Hay 600 mil jóvenes que no tienen trabajo ni pueden estudiar. 800 mil. Tenemos entonces una situación de una justicia infuncional. La corrupción arriba se refleja. Claro. En la delincuencia abajo. ¿Cómo vamos a enfrentar? Sí, señor. Eso ahí es donde entran el desarrollo y la distribución en planes sociales, en trabajos creativos para los que se puedan graduar, los que se gradúan, los que no tienen padrino, los que en los lugares que tienen 7 y 5 botellas distribuir la tortilla mejor y hay posibilidades de disminuir eso sin lugar a dudas. Y la familia es desintegrada. Usted habló de la familia, pero el 40%, casi 40% de la vivienda, de los hogares, están las mujeres solas enfrentadas de la vivienda. Sí, sí, esa es una realidad y que va a ser mucho más difícil. Digo, por ese caso, en toda América Latina, en toda la parte mundial, hay ese problema. Pero, y aquí también no somos una excepción, pero definitivamente el problema de la familia es un problema grave en esta sociedad. Grave en esta sociedad. Presidente, uno de los grandes problemas que tendrá que enfrentar el próximo gobierno, la República Dominicana, es el del déficit fiscal y la necesidad de hacer una reforma fiscal y que enfrente los nublazones que hay en el ambiente porque se prevé que la carrera de endeudamiento que hemos estado nosotros desarrollando tiene un límite y está llegando a ese límite. ¿Cuáles serían las medidas que adoptaría un gobierno suyo para garantizar la sostenibilidad económica y para hacer esa reforma que goza del consenso y que inclusive está planteada en la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo? Digo, debo decirte que 46 mil millones en los últimos años de deuda cualquiera tiene la economía estable. Lo que está claro es que con un 51% del PIB, más de 40 mil millones, ya llegamos, yo pienso, al tope. Ya no es posible seguir endeudando este país porque estamos comprometiendo nuestros nietos y nuestros bisnietos. Eso hay que parar. Tiene que haber una reforma fiscal. Tiene que haber una reforma fiscal que penalice a los sectores que no se han penalizado. Además, que enorme, claramente, cuál es la actitud de los sectores en cuanto al pago y en cuanto a los beneficios que deben tener. De eso no hay, no creo que haya la menor duda. Nunca es tiempo, la política me enseñó a mí que al principio del gobierno no se puede hacer porque pierde popularidad. A mediado término porque viene candidatura a término medio y al final no se puede porque hay elecciones. Hay que tomarla como quiera que sea. Gúste lo que no le guste a la gente. Es un tema odioso porque creen que va a penalizar y va a cometir un proceso inflacionario, pero no es así. Todo lo contrario. Si la economía se normaliza y damos ejemplo de administración pública y no dispendio, uno de los grandes problemas que debe preocupar a nosotros es el dispendio. El dispendio es el responsable de esa situación. No hay la menor duda que tendremos que poner los pantalones en todos los sectores. Los detalles habrá tiempo de decir cómo, dónde y cómo se podía hacer. Cuando se habla de reforma fiscal aquí se han anunciado muchísimas y a mi parecer no se ha hecho ninguno. Leónel hizo como cinco reformas fiscales. Sí, pero le llamas reforma fiscal. A incremento de los impuestos. A simple aumento de impuestos, creación de impuestos nuevos. Y no a lo que de verdad hay que reformar que es a cuáles sectores es que se le va a sacar el dinero. Exactamente el 67% de las recaudaciones del gobierno por impuestos son impuestos al consumo que lo pagan los pobres fundamentalmente. Entonces, si se habla de una reforma fiscal ¿estaría usted de acuerdo con que sea dirigida a cambiar la base de recaudación? Tiene que ser obligatoriamente. Que el que más tenga pague más. Eso que decíamos anteriormente se traduce en el malestar de la sociedad dominicana. Entonces, hay que partir por el medio nos guste o no nos guste. Ahora, con datos y otra cosa como dicen muchos amigos míos. Sí, pero no hacemos nada con poner impuestos y cobrar impuestos y que 10, 15, 200, 200 de los robes. También tenemos un ejemplo de todos los niveles. Y esa es una verdad. Cual que sea va a ser necesaria hacerla. Debo recordarte aquí cuando comenzamos todo a hablar de 4%, la mayoría no creía en eso y se logró. Ahora, lo que hay que luchar porque ese 4% real y efectivamente llegue al seno de la sociedad. Yo estoy convencido que llegó la hora de que habrá que hacer eso. No habrá más tiempo. Nos están dando la última oportunidad y yo seré un aliado de ese plan. Cual que sea, en la forma que sea y como debe hacerse. Las reformas se han pensado solo por el lado de los ingresos y se ha hablado muy poco del tema de la calidad del gasto público y es importante conocer de usted qué piensa hacer en esa dirección, sobre todo en un estado macrocefálico como el estado dominicano, un estado donde hay múltiples instituciones que duplican sus funciones. Es decir, cómo avanzar en reformas que mejoren la calidad del gasto público en nuestro país. Mira, el problema institucional en este país es tan grave como la corrupción. Aquí, desafortunadamente, no hay instituciones. Las instituciones no funcionan. Aquí hay departamentos cualquiera para hacer carreteras. Hay siete dependencias del estado que hacen carreteras. Aquí, todos los ministerios y muchos son hechos para crear empleos al entorno. pero por ahí que hay que partir y está muy claramente definido porque están ahí descifrados en la dirección. Habrá que hacer una gran reorganización institucional entera a todos los niveles y yo estoy seguro que grandes crisis grandes soluciones. Estas crisis que nos está pasando y las que va a venir va a haber que enfrentarlas. Hace un tiempo un hombre muy inteligente muy capaz me dijo a mí y tú te vas a meter de nuevo en esta vaina. y yo no creo yo lo he pensado pues uno siempre cree que puede coadyuvar o solucionar uno lo cree uno llega a creerlo. Entonces a los dos o tres meses me dice lo que yo te dije tú sigue pensando digo yo vamos a ganar y después hablamos porque a veces uno tiene el ego este de que puede resolver los problemas. Bueno en materia de sostenibilidad fiscal uno está preocupado por el incremento sostenido del endeudamiento del país. Para este año ya el presupuesto que se ha planteado que se aprobó el Consejo de Gobierno para el próximo año implica una diferencia entre ingresos y gastos de 247 mil millones de pesos. Eso dividido entre 52 eso está dándonos una proporción de 4.750 millones de dólares más que hay que buscar prestado. Eso da a su vez si lo dividimos entre 360 da 13 millones de dólares por día que hay que buscar para el financiamiento del presupuesto del año que viene. ¿Cómo enfrentar esa realidad? Esa es la realidad. No hay otra alternativa que cortar. No hay otra alternativa. ¿Cortar qué? Gastos. Cortar gastos. Ahora la reforma fiscal es inevitable. Gusten o no nos gusten. Y hay que hacerla en los primeros meses porque reitero después cuando no es una cosa es otra. ¿Qué es duro? Sí es duro. Pero habrá que tomarlo porque de lo contrario ya no solamente estamos penalizados nosotros. Reitero y lo más importante en mi caso lo más importante son mis hijos y mis nietos y mis nietos también. Si seguimos así no tendremos país. Por otra parte ingeniero tenemos el caso de los servicios la deficiencia de los servicios básicos en la República Dominicana en educación se ha incrementado sustancialmente el presupuesto pero todavía siguen una serie de problemas sin resolver en ese sentido inclusive aulas. No, pero aulas tenemos. No, no, no pero faltan aulas. ¿Por qué no tenemos aulas? Aulas tenemos. Yo he visto cita de escuelas que hay gente pero hay aulas. Todavía tenemos déficit significativo de aulas sobre todo para la enseñanza media. Bueno, se complicó por la tanda extendida que redujo la cantidad de aulas disponibles. Pero a eso agreguen el tema de la calidad de la educación que definitivamente pero además de la educación tenemos el tema de salud que parece que es uno de los principales de problemas que afronta la sociedad dominicana. Las reformas que hicimos a partir del año 2001 no han dado los resultados que se esperaban. La crisis se ha profundizado y el Estado invierte muy poco en salud. ¿Cuál sería su política social? Hay que aumentar el presupuesto inestablemente de la salud obligatoriamente. Pero los números tú no puedes hablar de muchos números porque te pueden hacer demagogia con los números pero en un momento vas a tener tantos números que no vas a poder cumplir con eso. Yo soy enemigo de eso. Pero el sector educación yo no creo que nadie sea capaz de dudar de que ahí está el futuro del desarrollo de este país y nada más tenemos que poner el ejemplo de los países asiáticos incluyendo hasta Tailandia y Malasia no hablar de Singapur no hablar de Corea eso está demostrado ya no hay quien duda de eso no hay quien duda por ejemplo yo debo decir el día pasado y tuve el exceso de decir no yo veía el desarrollo de este país cuando era agricultor que era la agricultura pues mira si tu no tienes técnico agricultor capacitado tu no vas a tener producción entonces la educación es lo básico la segunda pata es la salud la salud es clave para la realidad de la población hasta para estudiar hasta para estudiar para todo para todo nadie duda de la alimentación y la vivienda nadie puede dudar en este país que esos son factores importantes afortunadamente hay mecanismos para minimizar el gasto ya en el caso de vivienda que tiene que ser en el campo debe dedicarse a la parte social no necesariamente a la vivienda de lujo y luego nadie puede dudar de lo que es alimentación incluyendo medio ambiente si nosotros no le ponemos atención al medio ambiente yo me sentí en mis recorridos por el país cuando fui a Samaná que vi el 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 caño este de 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 limón seco y cuando fui a Puerto Plata me encontré que todos los ríos y y y estaban secos obviamente si le destruimos la fuente productora generadora de de agua que vamos que podemos esperar igual que el manejo de las cuencas cuencas hidrográficas de eso y otra cosa yo no creo que nadie dude del deporte de la recreación y y y la creatividad en el campo del arte yo creo que nadie lo duda pero esas cuatro partes de el fogón no podemos relajar con ellas bueno vamos a hacer otra pausa y regresamos a la parte final de esta conversación con el ingeniero Hipólito Mejía precandidato presidencial del PRM y expresidente de la república seguimos aquí conversando con el ingeniero Hipólito Mejía expresidente de la república y actual precandidato presidencial por el partido revolucionario moderno don Hipólito estamos ya eh arribando al final de esta campaña electoral que ha sido bastante intensa con la presencia de un partido gobernante que ha exhibido una gran capacidad de movilización tiene dos precandidatos con bastante fuerza y bastante apoyo económico a los cuales se le ha acusado además de manejar recursos públicos para promover su respectiva candidatura ¿cómo usted se va a enfrentar a estos dos gigantes de la política en un momento en que las campañas electorales son tan caras y usted apenas según reportó hasta el día 20 había invertido menos de 5 millones de pesos mientras que otros hablaban de 200 de ciento y tantos mira en una en unas elecciones cerradas nuestra meta fue inscribir gente y para inscribir personas que lo que inscribió fue un millón 300 más o menos 300 mil personas no es que no volverse loco ni hay que pagarle a nadie para que se inscriba la parte burocrática sí la hemos tenido que hacer y los chelitos guardarlo para el momento oportuno mi primera experiencia fruto del año 74 cuando comenzamos con don Antonio del 78 entonces no se gastaba nada y después cuando Peña Gómez fue candidato prácticamente ¿qué tenía Peña? nada con Chele Chele hicimos con Chele y Balaguer tenía mucho dinero y se le ganó una y dos y tres veces a Balaguer así que el problema no es de plata es cuestión de organización y místico tú dirías que estos son otros tiempos sí es verdad estos son otros tiempos pero si nos alocamos los millones de San Flam no alcanzarán en primer lugar en segundo lugar o en tercer lugar hay un fondo en el partido que yo no sé cuánto hay ahora pero hay un fondo más o menos significativo en Gurabo dicen que usted tiene que arroparse con las sábanas donde le dé si fuera de ellos nosotros como siempre lo hemos hecho si tú calculas la campaña mía del 12 con las otras porque cada anuncio había nueve de los otros y el derroche de recursos del PLD bueno pero es un problema de ellos que yo soy muy respetuoso de meterme en los problemas aún cuando sea con el dinero público por ejemplo bueno pero eso ha sido la constante en el país lamentablemente pero yo en eso no ha llegado el momento no ha llegado el momento de cuestionar llegará el momento que lo vamos a cuestionar por ejemplo una oposición no puede plantarse ante la junta y decirle hay que suspender que todos los funcionarios los ministros tienen jefes de campaña si yo creo que si se funciona de la junta y lo ha dicho pero bueno se dice pero no se hace pero vamos a esperar yo espero que usted me ayude en esto en el futuro yo pedirle esa colaboración y ver y a ver si se pica algo también después porque con qué caro usted se pone a picar ahora en una precandidatura con qué cara usted sale a decirle a la gente en medio de una crisis oye ayúdame yo tengo amigos míos que no he ido no he ido porque me da vergüenza es una precandidatura y yo tengo gente que trabaja conmigo hace muchos años que ellos tienen su propia cosa y yo quisiera pagar los sueldos pero no puedo pero los candidatos del PLD lo han hecho si pero eso es un problema que yo a su debido tiempo estoy preparado para partir pistones pero no es el momento yo estoy yo estoy concentrado en mis cuestiones de mis internas que hasta ahora yo usted lo sabe que nunca estuve de acuerdo pero lo acepté para evitar comentarios porque los comentarios cualquiera lo hace antes decían el señor Vargas una vez decía que la gente del PLD mandaron a votar por mí hicimos lo contrario fue por él que mandaron a votar entonces vamos a esperar y si ganara la candidatura del PRM y luego ganara las elecciones que se plantearía hacer para garantizar una competencia más justa en todas las elecciones bueno eso sí yo te voy a jurar por mi madre que cuando yo fui a la maldita reelección a la maldita reelección si alguien dice que yo utilicé un vehículo o un avión no yo no utilicé nada yo la hice en los 20 días que hubo que hacerla rompiendo pistones abajo ni tuve propaganda ni tuve nada porque eso es lo que había y no podía ya no quería yo dar demostraciones de que yo iba a caer en la misma en la misma posición de lo que yo había criticado durante muchos años gracias a Dios no lo hice sí pero la pregunta es si promovería de manera institucional reglas para que no se dé lo que estamos viendo para que no se repita exacto yo me voy a convertir en una en una perra paría después de esto pero tengo que ganar primero pero tú tienes seguridad que te mueves aquí no tan tranquilo y relax como tú y no dispuesto a pelear como tuviéramos un gurabo con un cuchillo en la mano pero yo mandé a hacer el cuchillo de 21 pulgadas en gurabo ya para eso una presidente una de las novedades de este proceso interno de los partidos es que son primarias simultáneas abiertas o cerradas en el caso de ustedes cerradas y que son organizadas por la junta central electoral a diferencia de lo que pasaba anteriormente en el país ha habido críticas cuestionamientos a la organización del proceso de alguna forma y al sistema que implicaría aplicar tecnología en estas primarias con el voto automatizado ¿cómo se siente usted con la manera en que la junta central electoral ha venido organizando estas primarias y si le da confianza el sistema que se va a usar el próximo domingo? Mira yo creo significativamente en las autoridades que están en la junta creo tú comprenderás lo que yo decía antes de lo que había y de los aparatos aquellos que se compraron que nadie sabe dónde están o no sé cuánto costaron yo fui un crítico abierto yo diría 40 millones de dólares yo creo además lo mejor es creer y yo el entrenamiento que tomamos yo considero con la nada del otro mundo yo ayer fui a algunos sitios y me preguntaron eso y yo le dije bueno bueno es un caso muy sencillo usted en el caso mío usted ve a la calva mía y pa póngale el 6 el 6 lo conoce cualquiera y si usted tiene un candidato a diputado que es el número 1 ve a la cara y póngale el número 1 y espere con tiempo si lo convertimos en atavismo hay países con analfabetismo igual que aquí que lo han hecho pero independientemente yo las 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 capciosidades que había yo yo me he despejado ahora no me voy a convertir en sumarme a que hay que hay que sumarlo a mano bueno eso me dijo el doctor Balaguer un día a mí cuando yo era presidente me dijo él me decía doctor doctor después que aparecieron estas máquinas nuevas las elecciones hacían un desastre y yo le decía si eso es verdad doctor que le voy a decir a doctor Balaguer donde no conocía esta máquina hay nada pero yo te voy a decir lo siguiente avances tienen que haber en el campo tecnológico y ya la gente en cualquier campo porque tú nomás tienes que ir a los campos del país a los pueblos en cada esquina hay una máquina de banca que le llaman banca y la gente sabe arreglar su numerito así que yo no estoy tan pesimista con respecto a eso además en nuestro caso son un millón trescientas mil que votará yo espero que vote cincuenta sesenta sesenta por ciento que tampoco ahora lo después es otra etapa que la veremos que va a pasar usted espera que vote un cincuenta sesenta por ciento del padrón de ustedes estamos haciendo lo indescible de Juan Bolívar nos hemos dedicado en los últimos dos meses a eso a organizar a capacitar a la gente que sepa cómo hacerlo llevarle el padrón llevarle la cara en eso no hemos gastado yo lo publiqué no hemos gastado en eso porque esa es la parte vital para nosotros que este tipo de entrenamiento sirva hasta para lo que viene la capacitación de los delegados de la junta y esa parte un proceso interesante yo diría pedagógico y que lo hemos estado haciendo en ese ambiente lo demás vamos a ver qué pasa yo no quisiera ¿qué dicen sus encuestas sobre sus posibilidades? no, yo nunca he cambiado mis setenta a treinta ¿sí? también eso parece que está de moda mis setenta a treinta yo comprenderá solo dicen setenta a treinta déjame decirla no, no, no había ochenta y cinco a diez déjame decir todo lo siguiente yo tengo una encuesta y me negué a publicarla hace veinte días que la tenía ¿qué dice la encuesta? no, yo la voy a sacar porque si todo el mundo saca su encuestica yo voy a sacar mi encuestica también la voy a sacar dentro de unos días yo me negué ¿sabes por qué? porque estaba convencido que estábamos relajando y que estamos y respetando la vergüenza de la gente y la inteligencia de la gente pero bueno ya tampoco va a ser tan aséptico de no confundir también si se quiere pero yo voy a publicar lo que me dieron los números yo ni conozco la gente que lo hicieron pero la voy a publicar toda la pregunta que hemos hecho aquí es sobre la base de qué haría si gana sí, claro pero no hay duda de que la otra posibilidad es que no gane claro o en este proceso o en el que viene después tendría mi experiencia al servicio de mi contrario de mi contrario coyuntural y momentáneo yo pondría que esa cosa que yo he vivido que la conozco y sé que estoy comprometido pelearla para que apliquemos cosas de esas porque yo nunca me he ido a mí me votaron yo nunca me he ido nunca y usted no necesita firmar pactos para apoyar no, pero si hay que firmar lo firmamos también eso no es problema yo firmé muchos pactos yo firmé muchos pactos yo firmé muchos pactos con Milagro con Hugo Tolentino con Atués de Calle yo firmé muchos pactos en el PRM hay alguna amenaza que merita la firmación no lo creo pero si hay que hacerlo lo hacemos eso no es problema hay armonía porque Ramón planteó y me llamó y dijo no, conmigo no hay problema yo recuerdo que el profesor Juan Bosch dijo en una oportunidad bueno, en una entrevista que le estábamos haciendo mucho después de los acontecimientos del golpe de estado y todo eso y él dijo que lo que el proyecto de vida que él tenía cuando era presidente era que cuando terminara a los cuatro años y él propició una constitución que prohibía la reelección él mismo él a lo que aspiraba era a sembrar naranjas y escribir en el campo usted como se ve el día que pierda si pierde tú sabes que mi pasión mi pasión no es no es la política yo soy político por por accidentes pero usted lo disimula no, no pero oye no por igual que tú yo era hasta la primera etapa por social criterio que voceaba a Cristo y comulgando y de ahí brinqué no en política brinqué a mi amigo Antonio Guzmán a mi amigo Iván y yo llegué a la política por mi amistad con el hijo de Antonio Guzmán y me convertí después en el hijo de Antonio porque se le murió desafortunadamente su hijo pero yo soy político por fuerza gravitacional del destino ahora te voy a decir lo siguiente yo soy pasión y tengo pasión por la agricultura pasión yo disfruto la agricultura yo vivo la agricultura y tengo que tú no has ido allá nunca después que pase te lo voy a invitar las 30 variedades de mango 300 300 nípero aguacate mango ¿sabes que ha conocido todo yo? palma bambú gallinita kikiriki yo disfruto yo disfruto eso más de lo que ustedes se imaginan entonces yo tengo lo mismo ahí para eso pegadito ahí en San Cristóbal precisamente yo espero hacer ahí lo dije en el periódico día yo hacer un centro de capacitación ahí de hijos de agricultores agrónomos amigos míos de gente que crea que las nuevas tecnologías deben llegar al país que yo tengo una experiencia en mi vida que la voy ahora a ensanchar porque me voy a ir tan pronto termine esta vaina cuando sea a Japón a Taiwán a China a la India a muchos países que tienen alta tecnología para no hablar de España porque lo de España es algo que me temieron España exporta 8 mil millones de euros para Europa de frutas fundamentalmente de vegetales España en una zona que era desértica que era la más pobre de Europa y era la más rica de Europa cosa de la vida entonces esa tecnología existe precisamente me gustaría saber su opinión sobre lo que está pasando en ese sector en nuestro país ese sector que es su pasión el sector agrícola que acá aparece en los últimos 8 a 7 años que el centro ha sido el de las visitas sorpresas en materia de políticas del Estado pero se le ha hecho crítica a esa visita en términos de su poco impacto a nivel de generación de empleo poco impacto a nivel del crecimiento de este sector ¿cómo evalúa usted la situación del sector agrícola en la República Dominicana en estos momentos y qué piensa cambiar de lo que está pasando ahora? No, si yo sigo estas cosas debo meterme a vender en el parque Independencia mira per se la visita no es malo porque que un presidente vaya a un campo a ver a agricultor eso no es malo ahora que eso se traduzca en aumento de la producción o la productividad y disminuir la pobreza el impacto ha sido prácticamente luro pero yo diría que políticamente que es lo que en el fondo hay detrás de eso de ir a un lugar donde ellos no manejaban ese sector ahora si ha hecho agua en el sector agua donde se dedicó se hizo un año famoso año del agua no se ha tocado una presa nada absolutamente nada ni siquiera han terminado lo que tiene 15 años de ejecución la de Barahona la de Monte Grande en el campo de la comercialización esa entidad lo que es una entelequia una entelequia corrompida que no ha llegado a resolver el gran problema de la oferta y la demanda para que el agricultor y el consumidor tengan un equilibrio que fue un ejemplo cuando Pablo Mercedes y cuando Gustavo Sánchez Díaz eso es un centro de botellas y de nada en el campo de la investigación las estaciones perimetrales están cerradas donde salen los resultados del aumento de la producción y la productividad es de las estaciones perimetrales que están todas cerradas todas cerradas entonces hacer qué debo decir que había una pequeña diferencia cuando llegó este muchacho tardío que no era político y ahora se metió político también parece ser ha habido una ligera su amigo su amigo si si bueno yo lo mandé a estudiar su ingeniería después su maestría y es mi amigo pero él era jefe de la YAC de todo modo no era político ya ahora es político se enganchó político igual que yo pero bueno él tiene derecho a eso pero ha habido una ligera mejoría pero en el campo el manejo pulcro del medio ambiente y recursos naturales que ha habido en ese campo que ha habido prácticamente nada bueno por ejemplo un caso patético que ha pasado con el café la República Dominicana perdió el 90% de la siembra del café por un problema de enfermedad tú sabes que a mí me tocó la fiebre porcina africana tuve que matar todos los celos y lo primero que me decían era mataron a mi mamá y a mi familia porque era un caso grave porque ya se había contaminado el país pero lo hicimos y de ahí salió una gran industria la analizaremos a la larga aquí se da yo aquí a mí me pasó el ciclón y tuvimos que enfrentarlo el ciclón desafortunadamente a mí me pasó el modo del tabaco azul y lo enfrentamos y la República Dominicana es el primer país productor vendedor de derivados del tabaco que tú dirías bueno el tabaco da cáncer bueno yo no lo vengo a nadie que fuma pero somos los mayores del mundo de calidad nosotros somos los mejores del mundo en cacao los mejores del mundo y hemos aumentado significativamente así que no es como se cree que no hay posibilidad si los invernaderos se les hubiese dado continuidad nosotros estuvieramos en el mercado internacional con éxito lo abandonamos y México está importando 3.200 millones de dólares de productos de invernaderos aquí vienen dos compañías de piña y las sacaron las sacaron los políticos los políticos las sacaron y Costa Rica está vendiendo 890 millones de dólares de piña y nosotros 5 millones en piña nada más 890 millones no en Costa Rica nosotros 5 millones y teníamos las dos compañías más grandes del mundo en este país porque aquí no creemos nada de esto no creemos y si tú lo haces como un funcionario el que viene le echa para atrás porque no hay instituciones no hay instituciones y eso hay que reconocerlo y hay que sentirse lastimado por eso ingeniero si usted resulta si usted gana las primarias del domingo usted duda a quien usted le gustaría enfrentarse a Leonel Fernández a Félix Bautista o a Gonzalo o a Gonzalo Casillas ayer vi los camiones que iban para San Juan todos los vieron iban 20 patanas para San Juan de la mañana ¿de quién? de Félix es contrincante que yo quisiera ¿ese es su contrincante? sí, pero no creo que no va a salir ¿usted cree que va a ser? tú no puedes tener el candidato favorito el que salga el que salga después de mi vida para hablar de eso y yo vení con el cuchillo de curado en la mano es lo que usted espera lo que a Bolívar le gusta la oposición virulenta no democrática ¿virulenta? no, no vamos a decir democrática ¿quién es que le gusta eso? pero a Juan Bolívar a mí la virulenta a mí lo que me parece mira Juan lo que yo más disfruto lo que yo más disfruto en mi vida política y tumba polvística es leer los comentarios tuyos en la página muchas gracias a mí lo que me parece siempre torpe que la oposición por ejemplo en el 2016 llegara con tanto abusos del Estado a la campaña electoral y después que pasaron las elecciones entonces se juntaron a protestar y a exigir y yo digo ¿y por qué no exigieron antes de la votación? no 15 días antes no 3, 4, 5 meses antes ¿por qué no exigieron las condiciones de competencia democrática? la exigimos antes y antes eso es la violencia oye 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 entenderá que uno consulta también y ve si tú consulta con sectores X y ese sector que te dice hay que tratar de que no haya más convulsiones en nuestra zona problema en Nicaragua problema en Venezuela problema en Irak problema en Colombia problema en Bolivia problema en Brasil tú le vas a crear un ingrediente más de eso a esa cosa eh tú dices bueno nosotros tenemos una experiencia muy buena vivimos cuando cuando con tu llegaron tres militares con el partido contra los dirigentes contra y estaban los dirigentes en el local lo cogieron lo hincaron todo 45 minutos hincaban el sol y ellos con dos metallas ¿eso por qué? ¿sabes que una de las de las causas por la que Juan Bosch ganó las elecciones en el 62 fue porque se plantó y dijo que él no asistía en esas condiciones bajo las acusaciones de comunistas y demandó que eso se aclarara y dijo renuncio a la candidatura hasta que se aclare yo no estaba aquí pero es un radical eso él siempre decía que era un matadero siempre decía que un matadero iba eso es un bla 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 de él y estos muchachos aprendieron parte de la demagogia de él nunca iba el matadero electoral el matadero electoral la única matadero electoral que nos retiramos fue en el 74 cuando secundinos y Morales dijo si vamos a la elección me pego un tiro y era el presidente del partido y de ahí nos fuimos todos para Santiago don Antonio dejamos eso fue la única vez que el matadero no se dio ¿y en el 70 ¿cómo fue? igualito matadero decía siempre se ha dicho lo mismo yo decía que a pesar de todo lo que había yo lo iba a ganar bueno pues no fue así perdí bueno para finalizar creo que se nos acabó el tiempo ¿verdad que sí? no pero vamos a otro programa después es de Gonzalo y yo lo voy a aprovechar confía confía en el espacio de Gonzalo también yo no lo pido oye yo no lo pido ni los goloseros pero se me lo damos los jodeos ¿confía en la Junta Central Electoral y confía en el proceso o no? sí ¿o tienes reservas? bueno no se gana nada con tener reservas yo creo es más voy a concluir con una experiencia mía de Clinton y la esposa y el doctor yo de mono y tumba polvo porque a veces tumba polvo también estaba con la señora Clinton y Hillary Hillary y Bill Clinton en la casa en la casa de Oca de la Renta en una cena y los dos se me secaron presidente yo vi que en el periódico usted estuvo visitando doctor Vargas yo lo felicito por ese trata de estos señores por el profesor Juan le dé le expresen sus afeitos su cariño dice ¿cómo? digo bueno lo que usted está oyendo me dice ¿y usted cree que esa gente? y digo yo pero es mejor creer que no creer eso es verdad bueno eso es una experiencia es mejor creer que no creer que gano que gano yo que no creer se nos acabó el tiempo lamentablemente se nos acabó el tiempo la experiencia es madre de la sabiduría sí señores habrá que agradecerle al presidente Hipólito Mejía por esta comparecencia muchísimas gracias por haber venido y convocarles a ustedes para que mañana otra vez se den cita en esta serie de programas que el día y uno más uno hemos organizado para ustedes mañana será con Luis Abinadel también precandidato presidencial del partido revolucionario moderno así que jóvenes bueno vamos a ir calentando el brazo para la próxima entrevista y también y viene viernes Lionel Fernández bueno todavía tiene oportunidad todavía todavía tiene oportunidad hasta el viernes hasta el viernes yo no me quiero pedir ya está yo no está grabando yo no me quiero que tú me le hagas a Lionel Fernández que me explique por favor la vaina de la fundación global bueno gracias al ingeniero Hipólito Magia y gracias a ustedes por darle seguimiento a estos programas en este caso propuestas de los precandidatos ya en la otra etapa haremos las propuestas de los candidatos que acepten nuestra invitación bueno bueno como la gente ya en la otra etapa la misma y ya en la otra y ya en la otra y